Listo, nos imaginamos que en su casa está en modo fiesta y hoy vamos a subirle el calibre al nivel de baile con esta rutina. ¿Qué ha sido logrado? Vamos a subir la temperatura, así que preparada vaya en casita, agarren a su pareja y ponganla en el ambiente que vamos a ir con el hecho. Oye, agarrala las manos, manitos, agárrenle las manos. Vamos a hacerles un resumen de la rutina. ¿Qué son? Cuatro dinos, una invitación, que es una vueltita que ya les vamos a explicar y pasa. Ya acabo. Para marcar los dinos, ¿qué necesitamos? Mujer siempre rata con su pie derecha, hombre con pie izquierda. Y vamos a hacer, uno, dos, tres. Aquí hay como una marcación de una punta en el puesto y en el espejo. Seguimos, cinco, seis y siete. Otra punta, de nuevo el giro y uno, dos, tres y cinco, seis y siete. Eso es. Sigue la invitación, ¿qué es el señor? Voy a enseñar la invitación a mi manera, ¿sí? Invitación, mira el movimiento. Brazo, ¿sí? Ténganlo ahí. Ella viene por aquí. Venga por acá, venga por acá. Pásenle la mano. Hasta ahí. ¿Cómo la vieron? ¿Sí o qué? Ahora la voy a traer. Hasta acá. ¿Vieron? ¿Vieron el maneto, hombres? Ahora, con mi brazo izquierdo, hombres, a ver yo el brazo izquierdo, la voy a hacer entrada y la voy a sumar aquí, a la una, a las dos, a las tres, a las cuatro. Hagámoslo otra vez hasta ahí. ¿Listo? Terminamos de tiro. ¿Cierto? Ahí. Ahora la voy a pintar con el paso que nos enseñó Carmen. Con ese paso. O sea, debo hacer el paso y debo hacer lo que les acabo de explicar. Vamos a hacerlo al tiempo. Durante la marcha vamos a picar así. Estamos aquí. ¿Cierto? Eso. Se fue. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete y uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete y uno. Eso. Uno, tres. Cuatro. Resolución y básico. Se fue. Eso es. Vamos a hacerlo otra vez ya. ¿Vale? Vamos. Subiendo esa libreta se fue. Se fue. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete y uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Invitación. Cinco, seis, siete y uno, dos, tres, cinco, seis, siete y uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Uno. En uno de ambos. Otra vez el uno. Resolución. Y básico es que se acabó. Eso. Sí, dos, tres, seis, siete. Y uno, dos, tres, cinco, seis, cinco. Vamos a seguir repasando. Ustedes repas... Un, dos, tres, cinco, seis, siete y uno, dos, tres. Su, dos, seis, 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 siete, seis, siete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.